En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana, por una cortesía de ElectroSystems. En Hablemos de Caballos 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 Sí, este, muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias por invitarnos Nos vemos una próxima Y acuérdese que me tiene que dar carnita o más para llevar Excelente No se habla más No se habla más Muchas gracias Este fue el personaje de la semana Aquí en tu programa Hablemos de Caballos Y más Por una cortesía De Electro Systems